¿Qué es IFEMA? IFEMA se crea en el año 80 con el objetivo de desarrollar ferias de carácter internacional. Y ahí nace IFEMA y sus objetivos fundamentales son organizar ferias y congresos, organizarlos con calidad y con carácter internacional, y que IFEMA sea un motor de desarrollo de la ciudad y de la Comunidad de Madrid y a la vez un dinamizador económico de la zona. Empezó en el año 91 con 100.000 metros cuadrados y un centro de convenciones para 1.000 personas aproximadamente y en el día de hoy contamos con dos ampliaciones, contamos con 200.000 metros cuadrados expositivos y a la vez contamos con 14.000 metros cuadrados para el área de convenciones, teniendo dos auditorios, uno que cabe en 2.000 personas y otro que cabe en 1.000, y unas 40 salas con capacidad múltiple desde 40 hasta 400 personas. Son 45.000 empleos directos los que genera en el entorno de IFEMA, después genera una actividad económica en su entorno de más de 2.000 millones de euros, y junto con el aeropuerto podemos decir que los dos motores económicos más fundamentales de la Comunidad de Madrid es el aeropuerto en primer lugar y en segundo lugar IFEMA. Nuestra contribución al PIB regional puede estar en la cifra del 1,5%. En estos momentos cada año se realizan del orden, depende del año par o impar, pero podemos estar hablando de 52 ferias organizadas por la propia institución y otras 30 ferias ajenas de organizadores privados.